Me llamo Carlos del Rey, soy el responsable del Club Deportivo Elemental Fútbol es por las Tablas y estoy para reivindicar la construcción de un polideportivo en el Barrio de las Tablas. El Barrio de las Tablas, en Madrid, es un barrio con más de 15 años de vida y no cuenta con instalación deportiva como un polideportivo. Se van a pasar muchísimas generaciones sin que sepan lo que es contar con un polideportivo en su barrio y creemos que es de vital urgencia la construcción de ese polideportivo para que todos los niños, en un barrio repleto de niños, pueda disfrutar de las bondades de un polideportivo.